Desde la cero del día de hoy no funciona la línea Sarmiento con una medida de fuerza por parte de los trabajadores y el gobierno dice que es una excusa en realidad para dejar sin servicio a 400.000 personas. Decíamos que no entendíamos bien cuál era la medida, por qué se llevaba a cabo. A ver, Ariel, estás con un delegado, a ver si hay respuestas para darnos a nosotros y a los 400.000 usuarios que no tienen servicio en el día de hoy. Por eso estamos en comunicación con Edgardo Reynoso, él representa a los trabajadores de la línea Sarmiento de Ferrocarriles y queremos saber para nuestra audiencia cuál es el motivo por el cual ustedes decidieron esta medida de fuerza. Bueno, esta medida la hemos decidido porque desde el mes de noviembre, en donde empezamos a plantear este reclamo, no fuimos atendidos hasta la fecha y en los últimos días se generaron una serie de situaciones bastante enojosas con nuestros compañeros a través de provocaciones que justamente ejecutaron esta gente que está en la agencia de seguridad que hace las tareas de brigada. ¿Ustedes tienen el inconveniente con esta sola agencia? Si hubiera un cambio de brigadas, ¿ustedes estarían de acuerdo? Miren, nosotros lo que hemos requerido siempre e incluso fue motivo en otras instancias de medidas de fuerza que la seguridad la ejercieran las fuerzas de seguridad. Hemos hecho medidas de fuerza justamente para que hubiese policías en las formaciones, para que hubiera gendarmería en las estaciones, porque la cantidad, por supuesto, de delitos que ha habido en esta línea son muy importantes. Efectivamente hay 350.000 personas por día que utilizan este servicio y obviamente las condiciones de seguridad, como en el resto del país, son bastante complicadas. Pero por eso nosotros requerimos a las fuerzas de seguridad. Lamentablemente la respuesta que tuvimos de parte del Ministerio Público es tercerizar la seguridad, cosa que a nosotros nos ha provocado bastante problema por el nivel de agresión que tienen hacia los usuarios, pero sobre todo con el nivel de agresión y falta de respeto hacia la autoridad del guarda. Y nosotros no podemos dejar de aclarar que el guarda es quien es la autoridad sobre la formación. Todo lo que sucede en la formación es responsabilidad del guarda. Por lo tanto, justamente esa autoridad solo la podemos delegar en la fuerza pública, en cualquiera de las fuerzas de seguridad, pero no así en un tercero que evidentemente hace uso de su fuerza y de la violencia antes de la autoridad. Alejandro Lourdes los escucha, Reynoso. Edgardo, bueno, gracias por establecer el diálogo con nosotros y ayudar a procesar. Sabe que estas brigadas de seguridad están presentes además de esa línea Sarmiento en la Mitre, Roca y San Martín y según nuevos ferrocarriles Argentina con resultados muy positivos. Mi pregunta es, ¿cuál es el inconveniente de que hayan estas brigadas que son, recordemos, conformadas por personal civil, si los resultados son efectivos? Bueno, mire, no sé en el resto de las líneas, yo trabajo en el Sarmiento y los problemas que nosotros tenemos son en el Sarmiento. Ahora le quiero aclarar una cuestión, no es una situación caprichosa. A lo largo de toda nuestra historia, desde el año 95, en esta línea ha habido tres empresas de seguridad diferentes, privadas. Con las tres empresas hemos tenido justamente el mismo problema. El hecho de que no revisten autoridad policíaca, entonces genera en realidad más roces que otra cosa. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es que justamente se hicieran cargo de la seguridad, las fuerzas de seguridad. Cuando dice, Edgardo, perdone, cuando dice roces, ¿a qué se refiere? Estoy tratando de imaginarme qué conflicto están generando. Cuando usted dice que se generan roces, ¿entre quiénes o por qué? Entre el pasajero, por ejemplo, con actitudes sumamente agresivas de este personal, con actitudes agresivas, por ejemplo, hacia nuestros propios empleados, hacia los guardas. Le vuelvo a reiterar este tema. El guarda es la autoridad que por ley se establece arriba de la formación. Él es responsable a lo largo de toda la formación de lo que suceda. Reynoso. Por eso delega esa autoridad siempre en la fuerza pública, no en un tercero, no en un privado que desconocemos su origen y que generalmente está alejada del oficio de administrar la fuerza pública. Reynoso, yo no quiero caer en el lugar fácil de enfrentarlo a usted con el pasajero ni con los usuarios. Ahora, ¿la situación es realmente tan grave? ¿No había otra forma de solución, de negociación, de diálogo, de instancia que el paro y dejar sin servicio a casi 400.000 usuarios? ¿Qué lugar queda entonces para situaciones realmente más graves? Más allá del legítimo derecho a huelga que tiene todo trabajador. No, no, claro, por supuesto que no. Pero por eso al inicio le planteé que todas estas gestiones fueron iniciadas en noviembre del 2014. Es decir, desde noviembre del 2014 donde empezaron a hacerse efectivos nuestros reclamos, tanto a las jefaturas naturales nuestras como a los funcionarios del Ministerio del Interior que están a cargo de trenes argentinos, bueno, han sido totalmente infructuosas. Y les reitero, en estos últimos dos días ha habido situaciones bastante comprometidas que tuvieron que ver con agresiones verbales, patoteadas. Sí. Edgardo, mire, sí. Patoteadas hacia nuestro personal. Sí, sí, está claro la descripción que nos hace. Y sabe que estamos en comunicación también con el gerente general de Ferrocarriles Argentinos, Gonzalo Bagú. Si no tiene inconveniente, podemos intercambiar también la opinión de él para tratar de dejar en clara la situación. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Gonzalo Bagú. Gracias por atendernos. Y sabe que Edgardo nos comentaba que había algunas situaciones irregularidades, incluso de roces, hasta situaciones violentas. ¿Esto fue notificado? ¿Ustedes tienen algún registro de los problemas que menciona el delegado? Buen día. Buen día. Primero, comentarle que las brigadas de seguridad de la línea Sarmiento están funcionando desde hace más un año, cuando el ministro Frencio Rondazo puso un funcionamiento en los 30 de kilómetro. Sí. Y, digo, no tenemos ni costa en nuestro haber una sola denuncia de un usuario, ninguno de los argentinos que usan la línea Sarmiento de manera diaria, respecto de haber tenido algún problema de seguridad con alguna de estas brigadas. En ese sentido, no, no tenemos una sola denuncia de un usuario particular. Bagú, yo lo invito a poder dialogar con Reynoso, porque evidentemente hasta ahora el diálogo que han tenido entre las partes no ha tenido un fruto positivo, porque estamos en un par. ¿Usted qué entiende? ¿Cómo entiende todo esto? No, bueno, a ver, si nosotros con el gremio dialogamos de manera, no necesitamos hacerlo de los medios, dialogamos de manera permanente, hemos tenido reuniones por esto y muchos otros temas hasta la misma semana pasada. El ministro Rondazo a nosotros nos bajó una orden muy clara, no estamos dispuestos bajo ningún punto de vista a resignar la seguridad de los pasajeros. Se pueden, el gremio puede plantear todos los paros que ellos desean, pero las brigadas de seguridad por decisión de esta empresa del Estado van a funcionar en la línea Sarmiento, como lo hacen en otras líneas, sino que no tenemos ningún tipo de conflicto. Recordemos también que lo charlábamos anoche muy tarde con Ferencio Rondazo, ustedes lo saben porque lo han vivido públicamente, tuvimos también problemas serios con otro gremio en otro caso, cuando decidimos colocar las cámaras de seguridad en las cabinas de los motos, se rechazaron, hubo muchas medidas, hoy las cámaras están colocadas, están funcionando, permitieron aclarar muchísimos sellos graves. Nosotros no vamos a dejar que un grupo de sindicalistas en defensa de ellos sabrán de qué intereses impidan que nosotros prestemos un mejor servicio de seguridad. Nuestro único compromiso es claro y es con los pasajeros, no es con los sindicalistas, no es con los empresarios, así lo hemos venido demostrando en más de dos años de gestión que estamos al frente del nuevo servicio de los carreros. Y hemos dialogado mucho con los gremios, hemos dialogado mucho con Reynoso, con Sobrero y con otros delegados, pero mientras estemos en una situación de paro y medida de fuerza, nosotros no vamos a seguir dialogando porque no nos vamos a dejar de funcionar. Creemos que este no es el camino, el camino no es el paro, se lo hemos expresado en público y en privado. Frente a una medida de fuerza, la verdad, nosotros no tenemos ningún interés, ninguna intención de dialogar porque es una situación que está afectando a más de 300.000 pasajes, por supuesto no hacerlo mucho menos a través de los medios. A ver, Gonzalo, le pido que se mantenga en línea y quiero volver con Edgardo Reynoso, recordemos, uno de los delegados que está allí en la estación de Castelar. Edgardo, tal como nos confirma el gerente de Ferrocarriles Argentinos, no hay una denuncia de estas situaciones irregulares que usted menciona que sí se vivieron y que no damos como una información falsa, simplemente tal vez no se hizo el trámite como para poder mejorar el trabajo de estas brigadas de seguridad que está conformado por personal civil en todas las líneas. ¿Qué opciones ofrecen ustedes para tratar de solventar la situación y avanzar, digo, mirar para adelante? No, justamente, yo creo que fue muy elocuente Gonzalo Agú en lo que dice, primero, desconoce lo que desde noviembre nosotros le venimos diciendo, es decir, no es que no estamos planteando, no le hemos planteado cuáles fueron los problemas, conoce sobradamente los problemas y desde noviembre nosotros, reitero, desde noviembre nosotros venimos planteándole estas cuestiones, pero bueno, lo que dice Bagú también me exime de todo comentario, está en una cerrazón bastante importante diciendo que van a seguir manteniendo las brigadas privadas, por lo tanto, nosotros no nos negamos de ninguna manera a que haya seguridad, por el contrario, nosotros estamos diciendo que queremos seguridad, pero una seguridad desde las fuerzas de seguridad, ahora si el Ministerio Público resigna la seguridad en terceros, en barras bravas, en patota, bueno, entonces esto ya capa toda posibilidad que tenemos de diálogo. Es más, la situación de seguridad, perdón, le aclaro esto, la situación de inseguridad no solo es sobre el tren, miren, nosotros tenemos varias complicaciones a lo largo de toda la traza, tenemos agredidos banderilleros, tenemos... Sí, no, porque la denuncia que usted hace es realmente grave, de que hay barra bravas, Bagú, ¿son barra bravas los que llevan adelante las brigadas? Bueno, a ver, lejos de querer tener un debate, existen instancias formales y que las utilizamos y las hemos utilizado todas para dialogar con el gremio, pero sí aclarar dos o tres puntos porque no va a ustedes le faltemos a la verdad, no sale un tren, un solo tren, nosotros en la línea Sarmiento, sino en el resto de las líneas que no vaya con personal policial a bordo, eso lo sabe el delegado Reynoso porque cuando frente a la ausencia de algún personal policial el tren directamente no se despacha, esto es algo que se viene explicando desde que nosotros tomamos el servicio de ferroviario y la brigada de seguridad, son brigadas conformadas por civiles, por distintas empresas privadas que están capacitadas en esta línea, que están siendo monitoreadas de manera permanente, y ratifico o no hay una sola denuncia de un usuario particular presentada ni a esta empresa ni a la justicia de parte de los usuarios que den fe de lo que está planteando el gremio y de que hay situaciones de violencia, de maltrato al pasajero. De hecho, todo lo contrario, cuando nosotros tomamos hace más de un año la operación directa de parte del Estado, del Ministerio del Interior, en la cabeza de Florencio Randazzo, de la línea Sarmiento, el ítem peor calificado por los usuarios era la seguridad. El 84% de los usuarios en aquel momento, estamos hablando de mayo del año pasado, calificaba como mala o muy mala la seguridad en las formaciones. Estas mediciones de calidad de los usuarios que se realizan a través de las universidades, no las realizamos nosotros sino que las contratamos, indican que a agosto de este año el 89% del usuario de la línea Sarmiento destacan como un ítem positivo la seguridad en las formaciones. Y le agrego un dato, las brigadas son un complemento de la seguridad formal que brinda la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Y también tienen presencia permanente y constante en todas las estaciones a lo largo de la traza, no solo de los días Sarmiento, sino del resto de las trazas. De todos. ¿Sabe que se nos acabó el tiempo? Para ser claro, las brigadas de seguridad han producido hechos completamente positivos, es una política de Estado llevada adelante por esta empresa, ratificada por el beneplácito de los usuarios y nuestro compromiso, y esa es la indicación que tenemos en nuestro provincio Randazzo, es trabajar en pos de un buen servicio para los usuarios y a eso nos remitimos, ni trabajar para sindicalistas ni trabajar para empresarios. Le agradecemos el tiempo, Edgardo Reynoso, recordemos delegado allí en la estación de Castelar, muchas gracias. El móvil se queda para ampliar los testimonios y hacer noticias, notas también, y a Gonzalo Bagú, gerente general de Ferrocarriles Argentinos. Gracias también por aclararnos el punto de vista, no existe una sola denuncia sobre esas irregularidades que aparentemente se habrían vivido en estos meses adentro de los bagúes. Bueno, ha sido rico periodísticamente, ojalá sea también productivo que se puedan poner a dialogar, que solucionen el tema, porque hoy hay 400.000 personas que tienen que buscar cualquier otro medio para movilizarse y que les costó y les está costando mucho llegar al centro. Última pausa, ya venimos.